Tienes que ver como simbio, ¿no? Ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te identificas? ¿Nombre de Jesús? Dilo, ¿cómo te identificas tu nombre? U-papú. U-papú. ¿Cómo? U-papú. U-papú. Bueno. U-papú. 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 ¿Tú puedes sustentar al león de Jóbales que tu nombre es ese? ¿Es tu verdadero nombre? Ok. ¿Tienes derecho legal sobre él, sobre esta mujer? ¿Tú tienes más demonios en tu reino ahí, no? ¿Correcto? 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 Bueno, tú ya tú sabes el procedimiento, ¿no? ¿Cómo tú sabes que esta mujer renunció? ¿Correcto? Ok. Ya sabes lo que haces, ¿no? Ya sabes lo que te toca hacer, ¿no? Ok. Recuerde todos tus demonios que están ahí. Y también que demonios son los hijos, familiares, todo están, ¿no? ¿Tú? En nombre de Jesús, recoges todo. Y te marcaré para siempre. En nombre de Jesús. Desocúpala. Fuera de ahí. Fuera. Desocúpala totalmente. En nombre de Jesús. Vete de ahí. No tiene este derecho de caso, ni el permiso de caso a esta mujer. Fuera de ahí. Para siempre. En nombre de Jesús, mi Señor. Desocúpala. Desocúpala. En nombre de Jesús. Libre. Es libre. Libre Libre Totalmente libre esta mujer Ni nosotros Cuando se quede ahí En nombre de Jesús Cuando se dice la verdad La verdad os harán libre Jesús es la verdad La palabra de Dios La verdad no es libre Libre ¿Qué pasa ahora? Tengo la espalda Bien En nombre de Jesucristo Le ordenó el demonio Que está afectando la espalda De esta mujer Suelta la espalda En nombre de Jesús Y que se identificara Por nombre ¿Quién eres tú? Suelta La espalda de esta mujer En nombre de Jesucristo No dolor En absoluto Ningún daño a esta mujer ¿Quién eres tú? En nombre de Jesús Te ordenó el nombre de Jesús Suelta Para tu actividad de monedad En nombre de Jesús Suelta la espalda Suelta el nombre de esta mujer Suelta el cuello En nombre de Jesús Suelta el cuello Suelta el cuello En nombre de Jesús Mi Señor ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Un Pacú? No, ¿Quién eres otro demonio? ¿Quién eres tú? ¿Tu nombre? ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo te amas tú? No perdés su respuesta ¿Cómo te amas tú? ¿Qué? Cansancio O Cansancio Lo puedes sustentar Alietro de Juegos ¿Quién es Cansancio? ¿O que hay uno Cansancio? El demonio Pacú se fue Lo puedes sustentar Alietro de Juegos Quince la verdad Tiene derecho legal Sobre esta mujer ¿Tienes derecho legal sobre esta mujer, Cansancio? ¿Tienes? ¿Tienes derecho legal sobre esta mujer? ¿Cuál es el que pasó? ¿Cuál es el derecho legal? ¿Qué es el que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es? No entiendo. ¿Qué dijiste? ¡Babú! ¿Babú? ¿Qué es Babú? No entiendo. Por lo de los indios. ¿De los indios? ¿Babú? ¿Qué es Babú? Un brujo. Oh, un brujo. Ok, ok, ok. Un brujo te envió. Lo que tú dices lo puedes sustentar. Es como verdad. ¿Qué brujo hizo? ¿Hizo muñecos? ¿Fotos? ¿Cómo fue la brujería? ¿Fotos? ¿Muñecos? ¿Qué hizo? Amarres. Amarres. ¿Hizo amarres? ¿Cómo hicieron los amarres? ¿Cómo hicieron? ¿Con qué objeto hicieron los amarres? Nudos. Nudos. ¿Con qué prendas? ¿Con prendas de vestir? ¿Con ropa? ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron los amarres? ¿Cómo hicieron los amarres? ¿Qué objeto usaron para eso? ¿Celulas? ¿Con qué objetos? ¿Cómo hicieron los amarres? Ok. ¿Hicieron amarres? ¿En un nuevo celular? y con que fue tú con que nos hicieron hicieron con una con que prende a vestir con que hicieron eso el de vestir ok ok lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar en el letrano de jovajos como verla ok tu es la única forma que te vayas tú y que se rompa esos amarres, esos nudos se rompan para que te puedas dar idea ahí ok a fuego 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 quemó fuego ay no reloj o que hicieron un fuego, la quemaron reloj o reloj re re o reloj o que no importa el objeto o o que o o o